Don Fígaro, ¿cuál es el vinilo old school que tienes para nosotros? Bueno, cuando tú me dijiste para conseguir un vinilo y dijiste old school, pero obviamente yo fui a mi old school, ¿verdad? El primer vinilo que yo escuché. Old school teca, a la old school teca. Old school teca. Wow, excelente título, ¿viste? Y papi, ya está agarrado ese. Ya yo compré el Domain, ya yo compré el Domain. Ay, no, espérate, rápido. Por favor, hazlo, VK, por favor, hazlo, porque lo van a ir a comprar. Ya mismo viene VK y se sabe, ya sabemos lo que está haciendo. Pues, ¿verdad? Fui atrás y fui a buscar los discos y obviamente para mí, cuando a mí yo escuché rap por primera vez fue este disco, que mucha gente conoce quizá la portada, sí. Ajá, eso es correcto. Pero este es la original, cuando salió Sugar Hill Gang. Fíjate, yo desconocí esa parte, ¿viste? Sí, este es el primer disco que yo compré de rap y se titula Rap is Delight. Wow, eso sí que es clásico. Esto es lo que, ¿verdad? Cuando yo escuché esto, yo rapeaba este disco completo, que dura 15 minutos. Rapeaba la canto de todo el mundo. Y después de eso, pues, empecé yo a rapear. Como ustedes saben, yo busqué información, ¿verdad? Para mi gente aquí. Seguro. Importante esto. Como ustedes saben, esto salió en el 79, para ese tiempo. Cuando, tú sabes, el género no era, no había un género de rap ni hip hop. O sea, salió bajo el género de disco o funk, ¿verdad? O sea, todavía el rap no existía. Quizás no fue el primer rap en salir, pero sí fue la primera que se tocó en el radio y fue editada, ¿verdad? Con llevar el rap al mundo entero. Y que se pegó. Fue un éxito tan grande. La persona que fundó el grupo, Shiggy Hill Gang, también fue la fundadora de Shiggy Hill Records, ¿verdad? Por eso es que usted ve esta postrada, que sale muchos discos con Shiggy Hill Records, ¿verdad? Y también ella cogió el nombre de un barrio en Harlem que se llama Shiggy Hill. De ahí es que ella coge el nombre. Cuando ella quiso formar, le dio la idea de formar el grupo, le dio problema conseguir raperos porque para ese tiempo, tú sabes, los raperos no pensaban que el rap era para grabarse. Era un arte que se hacía en vivo solamente. Cuando ella se acercaba a los raperos de ese tiempo, le decían, no, pero ¿cómo que grabar? No, entonces se hace en vivo. Entonces hay que ejecutarlo en vivo, ¿tú me entiendes? Entonces ella siguió buscando hasta que consiguió tres MCs, que ustedes saben. Este es Wanda Mike, Big Bang Hank y Master G, que fueron los tres MCs de Shiggy Hill Gang, ¿verdad? El disco fue un éxito, ¿verdad? Pero también tuvo su controversia. ¿Cuál fue la controversia? Tenía un sampleo sin permiso. Ustedes se recuerdan de la canción de Good Times. Good Times. ¡Ojo! ¡Bien! 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 Ahí fue que cogieron ellos el bajo, ¿verdad? Y fue que no... O sea, sin permiso. La historia dice que para el 78 para allá, cuando ya el grupo estaba formado, estaban empezando, ¿verdad? Buscando qué disco iban a hacer. Este, el grupo Chic, que es el grupo que cantaba eso de Good Times, se pasaban en los sitios donde se pasaban, este... Tú sabes, los eventos de rap, pero para ese tiempo no era rap, pero era música electroboobie, breakdance, no había rapero para ese tiempo. So, este grupo, para promocionar su música, y como era algo para los chamaquitos, para los jóvenes, pues iban y tocaban de gratis. ¿On the ground? On the ground. Sí. Ellos iban y tocaban su música. Este, en un día que están tocando su música, se trepan tres MCs con ellos y Fat Five Freddy. Los tres MCs fueron los tres que salieron en el Shiggy Hook Gang. Empezaron a freestyle y al parece que, viste, se pegó y les gustó el bajo. Pero, pues entonces, este, pasa tiempo, ¿verdad? Y el bajista de ese grupo Chic está en una discoteca en Nueva York. Este, y de momento escucha, tum, 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 tum. Y el tipo dice, acá, 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 eso soy yo que toco eso. ¿Verdad? So, él va a un del D-Yoke y le pregunta, mire, ¿dónde está tocando? Y el D-Yoke le dice, mire, eso fue un disco que yo compré hoy mismo en Harlem. Wow. Así que el gang rap es del light, ¿verdad? Después de eso se formó un revolut, ya tú sabes, la demanda y todo eso. No se sabe que en sí que pasó, pero si tú checas ahora, los dos parecen como co-autores. O sea, los dos son como si fueran escritores del disco. Ok. No, pues están guisando. Sí, cacho. O sea, entonces también este, otra cosa del disco es que mucha gente no sabe, es que el disco fue grabado en una toma, ¿verdad? O sea, que no hubo. Wow. O sea, los MCs hoy en día van a un estudio, ya tú sabes, no piensan ni grabar completo el disco, etc. Te estoy hablando de una toma, que los tres estaban en el buff, tú sabes, uno cantó su canto, se echó para atrás, el otro cantó, el otro cantó, ¿me entiendes? So, Fígaro, una pregunta, una pregunta. Esa canción de la que estás hablando, ¿fue la primera canción de rap en inglés en sonar? En sonar en el radio. Ok, pues mira lo que yo estoy pensando. Esto que tú estás trayendo aquí, para los que no conocen la historia del rap en español, estamos teniendo a Fígaro, que fue la primera persona en sonar en la radio, hablando de las primeras personas en sonar en la radio de Estados Unidos. Esto es algo, este pedacito aquí es algo tan histórico, que une tanta humildad, bro. Que el que no lo reciba, yo no quiero saber ni quién es, hermano. O sea, esto es historia, hermano, continúa. Yo te quiero mucho, ¿verdad, Special? No, pero oye, lo que él está diciendo tiene mucho valor. No lo había mirado de esa forma, fíjate, ni pensé en eso, bro. Tiene mucho valor y es para que los seguidores de este podcast entiendan básicamente qué es el doctorado urbano. Aquí está la primera generación del rap en español en Puerto Rico. Que faltan dos o tres, sí, faltan dos o tres que los estamos llamando para que se unan a nosotros y formen parte de este doctorado. ¿Por qué? Porque nosotros no somos historiadores. Nosotros somos la historia y venimos a hablarte la verdad de lo que ocurrió en los años 80 y cómo comenzó este movimiento. Lo demás ha sido publicidad. Aquí estamos diciendo la verdad. Continúa, Fíjaro. Bueno, pues gracias a ustedes, ¿verdad? Me siento... Oye, mira, saluditos por ahí. Disculpa a José Promotion que nos está viendo por ahí. Está activo. Saludos, saludos. Saludos. Pues la canción original, ¿verdad? Como sabemos, la canción dura 15 minutos en el disco. Dura 15 minutos. La original duró 19 minutos. Pero ellos tuvieron que recortarlo porque estaba demasiado larga, ¿me entiendes? Entonces, antes de empezar a rapear, pues ellos estaban como que en el vacilón para empezar el disco, pues todo eso lo cortaron y casi todo al final. Pero la parte que ellos están rapeando se quedaron. Por eso que el disco dura 15 minutos, ¿verdad? Tú sabes que para ese tiempo no habían que si 16, que si eso era a rapear por ahí para abajo, ¿me entiendes? Y en el disco, si tú vienes a ver, ni una vez ninguno menciona el nombre del grupo, Shigeru Gang. La pauta, la pauta. Sí, no mencionan Rapids Delight. O sea, que eran freestyls, los que estaban tirando a esa gente, los que fueron a freestyle. Y entrevistaron al bajista que tocó para ese disco de Shigeru Gang y le habían dicho a él y el que toca la batería, que tenían que entrar en el estudio los dos a la misma vez, porque eso fue antes de pista, ritmo, que si NPCs, que si cosas para tocar ritmo, había que tocar en vivo. Ellos se tuvieron que meter en el estudio y tocar por 19 minutos corridos, sin hacer un error. Y el tipo dice, y le pagaron 70 pesos, papi. Muy bien. Para ese tiempo eso era, ya compra ya para un mes. Entonces el hombre, el hombre dice que tenía miedo, él y el bajito tenían miedo, porque tú sabes, y le preguntaron por qué hay que tocar tanto rato, tú sabes, ¿para qué es esto? Y le dijeron, mira, lo único que te puedo decir es que unos chamaquitos van a entrar y van a hablar bien rápido sobre el ritmo. Lo único que te puedo decir. Bueno, había manera de decir nada. Y esto es hipa, van a rapear. Todavía no existían esas palabras, ¿me entiendes? Y en el primer capítulo ahí estoy yo, no quiero que te ofenda, pero yo soy la historia, me llaman leyenda. No quiero que te ofenda, pero yo soy la historia, soy leyenda. No quiero que te ofenda, pero yo soy la historia, me llaman leyenda.